y qué onda chicos y chicas bienvenidos a mi canal Min Colored Boy mi nombre es Miguel y si tú eres nuevo o nueva aquí en mi canal te invito a que te suscribas es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo y si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que yo subo un nuevo vídeo y bueno vamos a empezar este vídeo bueno chicos en el vídeo de hoy les voy a mostrar la página de internet de Waldos que como saben tiene su página que es waldos.com.mx y lo primero que tenemos que hacer para comprar aquí en Waldos es registrarnos y aquí en donde dice mi cuenta yo ya creé la mía aquí como pueden ver dice hola Miguel aquí lo que tienen que hacer es dar clic en aquí les va a aparecer registrarse se registran ponen su correo electrónico una contraseña y así de fácil estarán registrados aquí en la página y podrán empezar a hacer sus compras también aquí del lado derecho tienen un carrito donde aquí se les va a ir agregando pues las cosas que ustedes vayan seleccionando para comprar aquí tienen un buscador para que ustedes busquen algún artículo que quieran y de acá del lado izquierdo tienen un menú donde al dar clic les aparecerán todas las categorías que ellos tienen así que bueno ya una vez registrados vamos a empezar a navegar por la página y como puedes ver aquí tienen una sección que dice buen fin otra que dice más del 30% de descuento 25% de descuento 20% de descuento una sección de navidad una sección que dice grandes tesoros moda todo para tu bebé decoración cocina regalos y dulces importados y aparte de esas más categorías que están en el menú así que bueno también les quiero comentar que waldos nos dio un descuento así es un código de descuento del 10% para todos los nuevos usuarios que nunca hayan comprado aquí en waldos por internet estará activo a partir de hoy todo noviembre y diciembre y aquí les estará apareciendo el código para que al momento que ustedes vayan a pagar se les aplique ese 10% de descuento que el código es mincoloredboy10 y bueno vamos a empezar a checar las secciones que tienen para nosotros y aquí vemos primero una que es pues del buen fin y vamos a checar que tienen aquí y bueno como puedes ver aquí nos aparecen los productos que hay que tiene waldos aparecen productos para bebé aparecen refractarios set de vasos aparecen moldes de rosca aparecen cubiertos la verdad es que está bien surtido y bueno a partir de 500 pesos te hacen el envío gratis así que no te costaría nada no te costaría nada perdón y bueno aquí vamos a ir viendo lo que tienen para nosotros les voy a ir bajando en las pestañitas y solo les voy a mostrar un par más o menos para que ustedes igual vayan y chequen como pueden ver también tienen planchas, cajas organizadoras, también tienen licuadoras, sartenes eléctricos tienen procesadores de alimentos, también tienen exprimidores, batidoras, teteras eléctricas, chamarras para dama chamarras para caballero y pues todo esto ahorita creo que tiene el descuento del buen fin algunas cosas tienen relojes ahí también tienen guantes la verdad es que tienen súper cosas súper bonitas y aquí en la página tienen cosas que pues no tienen en la tienda física igual descuentos también tienen aquí como puedes ver maquillajes, tienen labiales, bálsamos para labios, bolsas, cosmetiqueras cepillos, tienen set de belleza, tienen espejos, también aquí empiezan algunas cositas navideñas ya saben que tienen las esferas de mickey y pues bastantes cositas aquí en el buen fin de gualdos ahí están las cosas que tienen, tienen peluches, tienen series, aquí las series igual súper bonitas como las que les mostré en el recorrido, aquí las tienen por si en su gualdos no tienen alguna cosa que yo mostré en mi video porque en el video de gualdos del recorrido varias personitas me dijeron que en sus gualdos no había lo que vieron en mi video así que aquí como pueden ver están todas las cosas y más cosas que tienen para nosotros así que bueno ya no hay pretexto, desde su casa pueden comprar sin salir y si compran más de 500 pesos pues el envío les va a salir totalmente gratis como pueden ver también tienen bocinas, bocinas bluetooth, tienen juguetes para bebés la verdad es que la página está súper completa y súper fácil de entender está sencilla para que pues todos podamos entenderla y bueno vamos a ver qué más hay acá en el inicio y bueno vamos a la sección de navidad a ver qué tienen para nosotros seguramente son cosas súper lindas que igual ya yo les mostré en el recorrido bueno estas no las vi, estas coronas navideñas no las vi cuando yo fui ni tampoco estos cojines en tono rojo se me hacen súper bonitos también tienen set de esferas, tienen de diferentes colores, de diferentes diseños como las de Mickey, ahí tienen peluches como puedes ver algunas cosas están agotadas pero hay que estar checando por si las vuelven a resurtir tienen set de 10 esferas en $19.99 vamos a seguir aquí en lo navideño y tienen también esferas en tonos verdes, morados, más peluches de diferentes precios, tienen listones navideños de Disney también tienen nochebuenas de plástico o artificiales también tienen estas, este set de dos velas que son de baterías tienen moños, tienen estos colgantes pues para nuestros arbolitos también tienen pasadores con orejitas de reno aquí como puedes ver para las niñas o los niños tienen varitas o ramas decorativas navideñas súper bonitas y aquí seguimos también tienen estos letreros que dicen Feliz Navidad que si los recuerdo en el recorrido de Gualdos en la tienda física tienen igual estos disfraces para mascotas como puedes ver hay cosas súper bonitas tienen igual cajas, cajitas de regalo tienen estos pajaritos decorativos en color oro copitos de nieve, botas navideñas estas notas adhesivas de Santa aquí más botas, más esta piña navideña colgante este centro de mesa con forma de sombrerito de Santa este set de libélulas la verdad es que hay bastantes cositas y les voy a ir mostrando un poquito más de estas secciones navideñas para que se animen a visitar su página de Gualdos y a comprar mediante la página ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno aquí les voy a enseñar cómo ir añadiendo cosas a su carrito en la persona de la ACMI ahorita me gustó esta charolita en forma de árbol con el decorado de Santa así que voy a agregarlo al carrito si quieren más de un artículo aquí en el botoncito este que dice más pueden darle clic e ir añadiendo más de uno, dos o tres o igual ir bajando en este caso yo voy a pedir uno y le voy a dar en añadir al carrito y automáticamente aquí en mi carrito le doy clic y me aparece aquí ya mi artículo que seleccioné le voy a volver a dar clic al carrito para seguir viendo también tienen estas alcancías de Snoopy que estas si no las vi en el recorrido que hice en la tienda para que vean que si hay cositas diferentes aquí también ahí seguiremos viendo a ver ahorita que otra cosita añado al carrito aquí este cilindro de Snoopy me gustó así que voy a agregar al carrito uno para mí y otro para regalar así que dos vamos a darle en añadir al carrito aquí le di en el más para que se pusieran dos artículos y los agregamos y como puedes ver aquí en mi carrito ya dice que tengo tres artículos aquí aparece el cilindro para agua de Snoopy y la charolita volvemos a dar clic ahí y seguimos viendo lo que ellos tienen ¡Gracias! 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 aquí este platito decorado también me gustó mucho este de Santa así que lo voy a agregar al carrito en tono azul y le vamos a dar en añadir al carrito y seguimos viendo aquí ve que bonita está esta esfera me gustó muchísimo tienen estas arreglo con nochebuenas y una piñita también estas mini cubetitas estos colgantes y aquí seguimos viendo estas cositas navideñas y te vuelvo a repetir que tenemos un código de descuento que te estará apareciendo aquí en todo el video para que pues al momento de que pagues lo apliques en el método de pago y ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo también tienen estas bolsas o estas cajas navideñas hay más cositas estos gorritos super bonitos de reno muñeco de nieve y santa estos sets de tamborcitos o de rollitos de listón también tienen estas guirnaldas con nieve o totalmente en color verde también en color rojo estas campanas que están super bonitas moños y bueno aquí seguimos y ahorita vamos a cambiar de sección para que veamos otras cositas solo te estoy enseñando para que tú te animes a entrar y veas más más de las cositas que tienen ellos aquí en su tienda en línea y como puedes ver tienen esta corona super bonita igual esta también la voy a agregar al carrito porque tiene buen descuento así que le di click igual le pueden dar click a la coronita y los va a traer a esta página ah ya está agotada bueno pues regresaré otro día para ver si está disponible y bueno vamos al menú y ahora vamos a ir a que les parece estos descuentos de locura a ver que que descuentos tienen aquí y aquí como puedes ver tienen esta batería de cocina de 7 piezas que está en 600 pesos tienen perfumes de Paris Hilton tienen la marca Adidas de la marca Hugo Boss tienen de Katy Perry de One Direction tienen también aquí linternas de unicornio linterna de luna aquí estos en kit de enjuague bucal tienen aquí más esferas tienen almendras igual en superprecio de 149 a solo 109 está muy muy buen precio tienen también audífonos de Disney que tienen de los Avengers de Mickey de Coco de Zully de las Frozen de Cars de Mike Wasabowski y ahí tienen más más cositas pues básicas para el hogar y bueno aquí seguimos viendo estos descuentos de locura tienen igual tintes para el cabello más adornos pues navideños tienen cojines ve tienen estos cojines en tono rosita en tono azul la verdad es que están super bonitos ve los diseños que preciosos están tienen estos sets de llaves perdón y aquí también tienen este cinturón portaherramientas que pues luego es muy útil para cuando estamos haciendo algún trabajito en el jardín o dentro de la casa para ponernos ahí nuestras herramientas y bueno aquí más colgantes navideños estas cajitas súper bonitas de Snoopy y bueno ahí quedan más páginas por ver pero ya tú entras y más o menos checas y ves lo que te gusta y aquí vamos a otra a otra estos de higiene personal no voy a pasar a algunas categorías para que pues ustedes también entren y chequen por ustedes mismos y aquí tienen el precio súper bien detallado tienen también aquí tintes tienen sombras tienen nociones corporales tienen cubrebocas tienen papel de baño hay jabón líquido ahorita que es súper importante para estarnos lavando las manos tienen hisopos tienen espuma para afeitar tienen agua oxigenada tienen hilo dental rastrillos botellas de aluminio geles cajoneras tienen bastantes cositas acates la verdad es que tienen muchísimas cositas y bueno ahí ustedes van a ir checando que les gusta y que se van a pedir cuéntenme que van a pedir o si ya han comprado aquí por waldos en línea a ver qué tal les pareció y les cuento que los envíos son por medio de paquetería así es y les van a estar tardando más o menos en llegar de 3 a 5 días hábiles pero recuerden que por la contingencia mucha gente está pidiendo pues su despensa o sus productos en línea así que puede tardar un poquito pero no desesperen que les va a llegar hasta su casa todo súper bien en buen estado y bueno aquí en la sección de organización tenemos estas cajitas organizadoras tenemos estos mandiles de cocina hay estos pizarrones cojines botellas estos fruteros bolsas moldes para paletas tienen refractarios vasos también tienen estos más para guardar las cosas en el refri o en nuestra despensa y mantenerla súper bien organizada estos tapetes también que son súper útiles yo los pongo luego abajo de mi tarja donde lavo los trastes para que no se moje el piso vean esta toallita con el peluchito que bonita está tienen set de velas aromáticas tazas bolsas para para llevar al súper que ahora ya en casi ningún lado dan la verdad es que son bastantes útiles y siempre cargar una es bastante importante tienen estas bolsas ecológicas para poner en el carrito cuando vamos al súper y también pues para que no estemos contaminando o tratar de ayudar al planeta tienen estos tres vasos de tres vasos con popotes vean que bonitos están ahí con la malteada pues también nos dan unas ideas de cómo usarlos y de cómo ponerlos en nuestro hogar estos organizadores para las regaderas también tienen estos cajoneras multiusos vasos llaveros lentes para lectura tienen estos estuches de brocha de brochas perdón y aquí también tienen macetas para nuestras plantitas para nuestras suculentas peladores tienen cestos para la ropa sucia más macetas yo compré de esta maceta colgante en la tienda y la verdad es que salen súper buenas también moldes para hielos tienen todo súper bien surtidito estos sets de mostaceros mini en dos por diez pesitos qué buen precio estos moldes para pastel que me voy a pedir uno y lo voy a añadir al carrito listo ya aquí está en mi carrito este molde para muffin igual me lo voy a pedir y lo voy a añadir al carrito y vamos a seguir viendo pinzas también portadocumentos y bueno aquí vamos al menú a ver qué otra sección vemos y vamos a pasar a esto de los electrónicos a ver qué nos tienen aquí y bueno en electrónicos podemos encontrar bocinas bocinas bluetooth audífonos videojuegos portátiles wow creo que estas son cositas nuevas que ha estado incorporando waldos a su tienda en línea igual que los perfumes creo que no había visto que tuvieran de parís hilton ni de ni de estos artistas también tienen reproductores de dvd la verdad es que es bastante bueno que estén ampliando su catálogo también tienen este gamepad estos relojes súper bonitos audífonos este popsocket tienen popsocket bastón para selfies para ir tomándonos fotos y pues eso es lo que tienen aquí en esta sección de los electrónicos y vamos a pasar a la de mascotas a ver qué cositas tienen para nuestros peluditos para nuestras mascotas y tienen estas maletas transportadoras que están súper bonitas en tono rosita estas para los gatitos ve qué preciosa está esta me encantó igual esta pero me gustó más esta creo que es como de un dinosaurio tienen igual este overol para los perritos sus gorritos ahora para los fríos que ya se vienen para que estén ellos bien calientitos también para que tengan sus juguetitos su tazón para su agüita o para sus croquetitas y cepillos para que los peinemos y anden guapos porque pues tienen que andar guapetones igual nuestras mascotas o guapetonas aquí también estos comederos para mascotas que pues son bastante útiles para que ellos tengan su alimento a todas horas también cadenitas de paseo y pues hay más cositas que los invito a que entren a la página y a ver vamos a poner aquí en buscar vamos a ver que nos sale jardinería y le damos un enter bueno aquí nos aparece este set de jardinería que pues sí es bastante útil porque trae la palita el rastrillo y los guantes y bueno vamos a regresar al inicio para ahora sí enseñarles cómo se paga aquí mediante la mediante la página de waldos bueno vamos a pasar aquí que hay más que más cositas hay en más 30% de descuento y este humificador me gustó mucho así que lo voy a pedir y le voy a dar en añadir al carrito y vamos a ver si ya se añadió ya está aquí y ya dice que tenemos un total de 559 pesos y ya nos nos que felicidades ya tienes envío gratis genial ya nos va a poder llegar gratis no vamos a tener que pagar nada de envío así que bueno vamos a cerrar aquí y aquí igual puedes elegir la cantidad de piezas que quieres le das clic aquí y puedes elegir 1 2 3 4 5 hasta más de 10 yo nada más elegí una y ahora sí vámonos a el carrito a ver qué llevamos y aquí bueno pues ya es lo que nos dice lo que llevamos y ahora sí vamos a pagar aquí tenemos que llenar unos datos aquí nos dice pues que debido al gran volumen de pedidos que están experimentando los tiempos de entrega pueden variar como te digo son de 3 a 5 días por paquetería y ahora sí vamos a nosotros a llenar estos datos y ahorita regreso ya llene esos datos que pues son los que nos piden yo los estoy tapando pues porque son mis datos personales y te pide la tu calle calle y número entre que calles tu código postal tu delegación o municipio estado tu país o región que pues es méxico y un celular y ahora sí aquí te pregunta si tienes un cupón que lo agregues y aquí es donde vamos nosotros a utilizar nuestro código de descuento que es del 10% para los nuevos usuarios que nunca han comprado aquí en gualdos por internet y este cupón está activo a partir de hoy todo noviembre y todo diciembre así que lo vamos a introducir que es el código mint colorez boy 10 y le vamos a dar en usar y aquí nos está haciendo el descuento que es del 10% aquí como puedes ver ya está que es menos 55 pesos y el total a pagar será de 503 con 93 centavos y vamos a darle ya en continuar con envío aquí ya estamos en esta parte que es del envío y nos dice que nos van a tardar de 3 a 5 días hábiles en el envío gratis y vamos a continuar y aquí nos dice cuáles son los métodos de pago y estos métodos son american express boleto diners club mastercard y visa estas son las tarjetas que aceptan también aceptan pago por mercado pago o sea que puedes apagarlo mediante oxxo 7-11 y pues así son los métodos de pago y ya nada más le damos en finalizar el pedido y una vez que finalizamos nuestro pedido nos van a dirigir a lo que es una página donde nos van a pedir el correo electrónico o nada más te piden que confirmen si quieres recibir cómo va tu paquete por vía correo electrónico o directamente puedes entrar a tu cuenta y estarlo checando cómo qué tal va tu pedido y bueno esa es la forma en la que pues haces válido el descuento que es del 10% exclusivo para mi canal y bueno chicos si te regálame un like un comentario y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias no olvides visitar la página de gualdos y de quedarte en casa y comprar mediante la página de gualdos y nos vemos hasta la próxima cuídate mucho bye